Hola mi gente bonita, bienvenidos a su canal a Cocinando con Mari En esta ocasión les voy a ayudar a preparar unas deliciosas papas con chorizo Hoy chorizo con papas, fácil, rápido y delicioso Te presento lo que vamos a necesitar En esta ocasión voy a necesitar dos papas Un cuarto de chorizo de puerco Cebollita picada Un jitomate chico picado Sal, la necesaria Y aceite, el necesario Mi gente, lo primero que tenemos que hacer Vamos a partir las papas Yo ya las pelé, como se fijan, miren Ahora sí, vamos a cortarlas de esta manera A lo largo, vamos a ir sacando las tiritas, verdad Lo más delgadito que podamos Miren, así de esta manera, miren Después, verdad, vamos a agarrar las tiritas Vamos a poner dos, tres, a ver, vamos a formar, verdad Vamos a hacer otra vez tiras Así a lo largo Y ahora sí volteamos Y hacemos los cuadritos Muy fácil Y así, verdad, vamos a cortar toda la papa Bueno mi gente bonita Es así como debe de quedar la papa Bien remanadita Ya me vine a la estufa directamente, verdad Como siempre, ya me he dado aquí un poquito Puse mi sartén con el aceite suficiente Donde voy a freír, verdad El chorizo de puerco Ya tiene dos minutos Ahora sí, verdad Le voy a agregar el chorizo De esta manera Ahora sí, verdad Le vamos a ir despedazando Para que se nos vaya creciendo muy bien Acuérdense que La carne Si tú no la mueves constantemente Se hace bola Y es más difícil que se fría Ahora sí, miren Aquí lo vamos a tener Miren ya Ya lo despedacé todo Mira Ya lo despedacé todo Ahora sí, verdad Para no ser tan largo este video Vamos a dejar que se cocine muy bien, eh Vamos a mover de vez en cuando Bueno mi gente Tengo como cinco minutos Aquí, verdad Moviendo ocasionalmente Como ven, miren ya Ya el chorizo está muy bien cocido A mí me gusta un poquito doradito La verdad Porque es carne de puerco Ahora sí, verdad Viene el siguiente paso Aquí le vamos a agregar La cebollita picada También, verdad El jitomate que rebanamos Es un jitomate nada más Aquí lo vamos a freír muy bien Que sazone muy bien Este jitomate aquí Junto con el chorizo Y de una buena vez, verdad Aprovechando esta grasita del chorizo Le vamos a agregar la papa Aquí mismo Aquí lo vamos a freír también Toda la papa Luego se va a cocer, eh Como la papa se ha cortado En pedazos muy pequeños Está hablando rápido Así que aquí vamos a aprovechar Ya no le vamos a agregar más grasita Porque el chorizo lo tiene, verdad Lo suficiente Además yo le agrego Un poquito de grasa también Miren Yo a mí me Así me gusta prepararlo, eh Yo quiero ver Cuéntame Cómo lo preparas En tu ciudad En tu país En tu hogar Más que nada Cómo lo haces Hierves la papa Las fríes Le pones jitomate Cebolla A ver, ¿qué le pones? A mí me gusta hacerlo así Porque la verdad Poner un poquito De jitomate y cebolla Porque le da un poquito más de sabor Además lo hacemos Un poquito más rendidor Este guisadito Lo puedes utilizar, ¿verdad? Para taquitos Así normal De guisado Te puedes hacer unas toscadas Taquitos dorados Sopes Miren Miren mi gente bonita Yo hace dos años, ¿verdad? Vendía sopecitos Aquí en su miel de casa, ¿verdad? Vendía yo unos sopecitos Yo hacía de chorizo con papa Hacía de cecina De frijoles Hacía de este Picadillo de pollo Y la papa yo así Así siempre la he cocinado, ¿eh? Y sale muy, de verdad Muy deliciosa Aparte, ¿verdad? Si tú lo quieres para negocio, ¿verdad? Te rinde un poquito más Este guisadito Además que le da mucho sabor Dale like, dale like No se te olvide Manita arriba, manita arriba Acuérdate que tenemos que llegar A los cinco mil seguidores, ¿eh? Ayúdenme, digo A comentar la página A compartir este video A comentar Comentamos Un comentario bonito ahí Para que podamos llegar A los cinco mil seguidores Ya tenemos Cuatro mil Doscientos seguidores Nos faltan ochocientos seguidores Para llegar a los cinco mil, ¿ya? Para que ya Facebook, ¿verdad? Ya también me pueda Yo pueda monetizar, ¿verdad? En esta plataforma Y solamente con tu apoyo Yo lo puedo lograr, ¿eh? Para que yo cada día Te suba una receta diferente También dime ahí en los comentarios Que te gustaría ver Que te gustaría que yo guisara ¿Verdad? Y con gusto, ¿verdad? Hacemos ese videito Bueno, pues miren Ya se sufrió aquí un poquito El tomate, la cebolla Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar este guisado Pero antes Vamos a agregarle Una tacita de agua Yo creo que sean como Doscientos mililitros de agua Se la agregamos Para que la papa Se pueda ablandar muy bien Y quede suavecita, miren Vamos a mover Vamos a integrar todo Y vamos a tapar aquí Tapamos Bueno, no tengo aquí cerca la tapadera Pero tapamos Y lo vamos a dejar Hasta que la papa, ¿verdad? Se suavice Movemos de vez en cuando Bueno, mi gente linda Después de media hora Miren como ha quedado Mi papa con chorizo Mira que chulada Si el agua Yo le puse nada más Una tacita de agua Pero si a ti no se te logra Cocinar con esta tacita de agua Porque la papa varía mucho Ponle un poquito más de agua Yo porque lo tuve Una llama muy mínima Y bien tapada Se logró cocer Muy bien la papa La papa ya la revisé Está muy blandita Y mi chorizo con papa ¿Verdad? Ha quedado de esta manera Espero que te suscribas En mi canal de YouTube Que le des like Que compartas este video Y que comentes Y que me ayudes En la página de Facebook A llegar a los 5 mil seguidores Nos vemos Hasta la próxima Manita arriba Manita arriba ¿Verdad?